Cuéntanos, hoy vas a preparar un rico cevichito. ¿Te presto el micro? No cambia, Carlita. ¿Tu cevichito el día de hoy con qué lo vamos a acompañar? A ver, vamos a hacer un cevichito así del pueblo, un cevichito carretillero. Y todavía a buen precio. Y aparte vamos a agregarle su chicharroncito de pota. A mí me encanta su ceviche con su chicharron de pota. ¿Cuánto me cuesta cuánto me vale? Ay, es baratito, nomás, 30 solcitos. Vamos, entonces, comense. 30 solcitos. Que está en televisión, pues, para nosotros. Claro, ok. Vamos. Para ustedes, nomás. Arrancamos. Arrancamos, perfecto. ¿Qué necesitamos primero? Bueno, en primer lugar, siempre la higiene, siempre las manos bien lindas, sus manquecitos. Por supuesto, acá tenemos pescado. El pescado siempre tiene que ser fresquito. Pescado del día. Pescado del día tiene que ser fresco. No usen pescado pasadito porque malogra el gran plato, el único y gran plato peruano que es el ceviche. Además, tú vives, bueno, tu restaurante está cerca. Al pesquero. Al pesquero y a María. Al cinco minutitos. Ay, qué rico, pues. Ya tenía torno que no me... Mira, yo estoy de las cinco y media de la mañana, me voy al pesquero, compro mis cositas, porque ahí encuentras todo bien fresquito, bien rico. Tú mismo puedes escoger. Ahora yo mismo hago mis compras. Voy a la cevichería, tenemos que procesar los alimentos. Bueno, realmente es un trabajo muy desacrificado, pero vale la pena cuando lo haces con amor y... Vamos a comenzar el caso. Vamos a prepararlo. Entonces, empezamos a preparar el cevichito. Mamá. Obviamente le vendemos el pescadito. ¿Qué pescado estás utilizando? Estoy utilizando ahorita ojo de uva. Es un pescado blanquito, bien rico. Ah, rico. ¿Cuánto has invertido en el plato del día de hoy? Bueno, la verdad, a ver, para hacer este ceviche inviertes un promedio de 14, 16 soles. Claro, dependiendo cuánto la porción también, pues, ¿no? ¿Se hacía el tacaño o era bondadoso? No, Camita, tú me conoces, sabes que yo soy una contra bondadosa. Una porción de tu cevichería, más o menos, ¿cuántos gramos de ceviche? Más o menos 300 gramos. Uy, qué rico, ¿ah? 300 gramos, bien taipa, como se dice, ¿no? Claro. Pero vamos a hacerle en esta ocasión un ceviche mixto, ¿ok? ¿Le gustan los marijos? Sí, vamos a echarle un poco de la pastilla. En pantalla aparece la receta, mamita. Vamos a echarle la pastilla. Lápiz y papel, porque en la pantalla está la receta. Tenemos pescado, mixtura de mariscos, ajilimo, ayinomoto, sal, ajo molido, culantro, quidón molido, lechuga, caumote de sancochado, choclo y cebollita, una unidad, porque en algunos lados se sirven tres kilos de cebolla. Sí, y pongo pescado. Y pongo pescado. Y para el chicharrón de pota vamos a utilizar la pota, cuatro huevos, harina sin preparar un kilo y aceite. Así de sencillo la potita, ¿no? Así de sencillo. La comida es muy fácil de hacerla. Ahora, ¿tú cuánto aprendiste a preparar cebiche? O sea, ¿o toda la vida has cocinado? No, la verdad que no. Yo aprendí mirando a los cocineros. Y siempre moja ahí, porque si tú tienes tu propio negocio, es bueno que tú sepas hacer. Exacto. Hay que chequear, si no, ¿cómo es para negociar? Claro, porque si no, al final... Te atrasan, te atrasan. Al final los cocineros por ahí se quitan y uno mismo es. ¿Y tú sabes que yo estoy pensando en poner mi barra en breña? Entonces, estoy aprendiendo. Entonces, tienes que aprender. ¿Qué consejo me darías? ¿Qué consejo me darías? Nada, que tú siempre estás pendiente de tu negocio. Hay un dicho que dice, ¿no? Que cuando el gato se quita, los ratones se hacen lo que quiera. Entonces, siempre hay que estar pendiente ahí siempre de tu negocio, de lo que entra, de lo que sale, cómo sale cada plato. ¿Qué le has echado al pescadito? El ceviche de arranque se tiene que echar la sal. ¿Sal? La sal abre los poritos del pescado para que puedan ingresar más los sabores, ¿no? Una vez que echas la sal, ya echas el resto que es el sazonador. Echas su culantrito, de todas maneras. Está bien culantro, pero no tanto. Exacto. Ahora ustedes saben perfectamente que un ceviche sin ají... ¡No es ceviche! ¡No es ceviche, pues, hermana! Ahora, Farid, en tu restaurante, aparte del cevichito, ¿qué otros platos te piden más? ¡Uy, Dios mío! Mira, hay el sudado de pescado. ¡Uy, qué rico! Hay la parigüelita. ¡Ay, ahí hay! Hay el chupe de camarones, bueno, el camarón ahorita está en beda. Hay las conchitas negras, el ceviche con chanera. ¡Uy, Dios mío! Te comes un platito de ceviche con chanera y la fogatita ahí. Me encanta, pero es más bonito cocinar cuando el corazón está contento. ¿Tu corazón cómo está? Exactamente. Mi corazón está feliz. Muy feliz. ¿Feliz por qué, ah? Feliz porque estoy enamorado. ¡El amor! Feliz porque estoy enamorado. ¡El amor! Feliz porque tengo dos hijas hermosas, grandotas, lindas, preciosas. A mí no me florees porque la que está ahí no es hija. Esa no es hija. No, estoy enamorado de mi novia y de mis hijas. ¡Ah! Así, pues. ¿Cuánto tiempo con la novia? Ya vamos a cumplir dos años, ocho meses. Estoy durando. ¡Oye! ¡Oye, sin la paz! ¡Oye, un aplauso! ¡Tranquilo! Grandita, tú ya me conozcas después de todas las cosas que han pasado, entonces ya uno siente cabeza. ¡Claro, uno aprende! Pero hay que sentar cabeza de verdad, pues. Y una pregunta. Otros floreros que hablan, hablan y al final... Disculpa la indiscreción, ¿no? A ver, la discreción. ¡No! ¿Qué vas a decir, Carmita? No, pero ¿cuántos años tiene tu enamorada? Ya tiene su era. ¡Ya! ¡Ya! Es mayor de edad, es importante. ¿Tiene de mí? No, de mí no, porque es extranjero. Bueno, tiene... Es mayor de edad, pues. Tiene 22 años. tiene 24 años que dejo de los 22 24 años bueno pero las mujeres somos más maduras a esa edad también yo creo que si dos años ocho meses ha durado, ha durado por algo yo te digo una cosa sin vergüenza alguna yo tardé mucho en madurar realmente, yo creo que desde el fallecimiento de mi madre que en paz descanse aprendí muchas cosas muchas cosas que no he debido de hacer pero si las hice fue para que eso me enseñe a hacer las cosas pero no las vuelvas a hacer ahora te notas más encaminado los reto a todos, a ver si me empayan me van a apagar siempre por mujer ahora lo vemos a Farid más encaminado tranquilo empezando su negocio te ayuda también en el restaurante si, ella estudia los días de semana y los fines de semana me ayuda a mi, ella se pone en la caja ella maneja la plata como siempre la mujer es administradora la gusta siempre estará fiscalizando y que planes hacia futuro ya dos años, ocho meses que es lo que has pensado con ella que es agradar la familia si, ya hace más o menos un año ya vivimos juntos ya vivimos juntos estamos felices, estamos tranquilos trabajamos juntos la pasamos juntos lo principal y lo que a mi más me ha gustado de mi pareja es que tiene una relación muy bonita con mis hijas ay que bien pero más que eso creo yo que con el tiempo aprendiste a tener una buena relación también tú con la mamá de tus hijas si, eso si Carlita gracias a Dios con Mariela y con Sandra tenemos una relación muy cordial muy buena ya las cosas que pasaron antes ya quedaron atrás tratamos de llevar una buena relación más por el bienestar de nuestras hijas que ya son grandes ya entienden oye, y tu hija mayor es maravillosa la veo trabajando por todos lados ahorita en Estados Unidos Carlita, ya te pasó imagínate un metro ochenta y seis escúchame y por ahí he visto fotos con su parejita también ¿qué? ¿perdón? ¿perdón? con su parejita con su amiguito con su amiguito no, él le carga las maletas ay, ¿eres papá celoso? no, para nada no, yo lo veo este con su escopeta en la puerta de su casa no, no pero lo conoces ah, me ha hecho una vez lo vi por ahí caminando que se da tu corazón, Paría bueno, pero mi hija ahorita está estudiando está trabajando se ha ido a Nevada está trabajando en Estados Unidos en un hotel cosa que la universidad le ha mandado le ha dado un trabajo le ha dado un trabajo allá que mi hija se siente muy bien está muy bien muy tranquila, trabajando muy bien ella maneja muy bien el inglés yo desde acá le deseo todo lo mejor a mi princesa la amo con todo mi corazón ahora está este dando sus pasos de adulta ¿no? pero qué bueno eso dice mucho también que Mariela ha sido siempre una mamá muy preocupada por ella exacto, exacto yo le agradezco muchísimo a Mariela porque desde que ella y yo nos separamos ella ha sabido ¿no? llevar a mi hija por el buen camino ¿no? así es el día de hoy nos visita el gran París oiga que nos está preparando un rico servicito misto ¿cuánto quiere servicito? acá hay varios hay varios 30 soles 30 soles lleve casero acá vamos a poner el QR por favor para que ya peen pero Carla tú tienes un consejo que darnos también así es nosotros continuamos con el programa haciendo exactamente las 10 y 41 de la mañana y hoy mamita tenemos nuestro tema que nos vemos en el próximo